En este verano llegó a la República Dominicana, específicamente en la Iglesia Elohim Central Lunes Urbano, un evento dedicado a la música urbana cristiana, en la cual se le dio oportunidad a una cantidad grandísima de talento, tanto nuevo como establecido, y hoy en Los Cronistas del Rap te queremos hablar de todo lo que sucedió en el cierre y qué fue el lunes urbano. Quédate ahí. Bienvenidos a Los Cronistas del Rap, más que rimas y punchline, que lo que hay mi gente. Hoy en la cámara tenemos una hermosa dama, oye, acompañándonos ahí, dándole seguimiento en la producción, ya que hoy se suponía que yo iba a grabar con un tal JM, iba a ir a un tal nómada que se desaparecieron, todo lo que fue el lunes urbano conmigo, no fueron, pero está bien. Pero estoy acompañado de una hermosa dama. Mi gente, recuerde suscribirse a nuestro canal, recuerde darle like, porque si usted le da like, a más gente le llega. Si le gustó nuestro contenido, denle like. Si usted es nuevo, suscríbase a nuestro canal y vamos ahora a entrar en materia y vamos a hablar del lunes urbano. Lunes urbano, como decía en la introducción, fue un evento. ¿Cómo que fue? Sí, fue un evento que ya ocurrió, ya cerró, porque era un evento de temporada, organizado por la Iglesia Loín Central, del cual el pastor es Luperón Ramírez, que siempre ha sido un gran apoyante desde sus inicios aquí en República Dominicana, de lo que es el género urbano cristiano que le dio la oportunidad a gente como Redimido, por ahí pasan a Ariel Kelly, le dio mucho apoyo a esos nuevos talentos años atrás, cuando comenzó a surgir, comenzó a surgir lo que fue el rap cristiano, si así decirlo, cuando comenzó específicamente con la parte del rap. Y este evento, el anfitrión fue Lai Ramírez, aquí apoyó lo que fue el Holy Jams, también el Ministerio de Identidad Urbana. Lunes Urbano fue un evento que inició el lunes 4 de julio y terminó el lunes 29 de agosto. Por el lunes urbano pasaron gente de la talla de Natán el Profeta, pasó gente como B.O.T. La Botella, El Nuevo Padrino, Néstor Ortega, pasó Mr. Jason, Candelario, CH Gedeones, pasó Angel Gómez, pasó Derry Music, pasó Ecuador DC, pasaron el Ministerio de Santiago Completo, si así decirlo, Miguel Collado, Ricky Weber, Brian Boss, en fin. Si usted entra al Instagram de Lunes Urbano, pasaron la gente que están en el movimiento, que están en eso ahora mismo, están ahí. Y lo primero que quiero hacer luego de esto es felicitar al Pastor Luperón, felicitar a Lai Ramírez, que fue el anfitrión de cada semana en esos dos meses de este evento. Pero hacía falta realmente en nuestro país que se realizara un evento como este, porque el género no estábamos viendo tanto concierto, no estábamos viendo tantas actividades. Y para colmo, esto fue una actividad que fue toda la actividad, fueron gratis los dos meses. Era abierto al público. O sea, cuando usted ve gente como Lizzie Parra, Nathan, Brian Boss, Hyron Hyde, o sea, eso fue increíble. O sea, usted tiene todo tipo de talento, desde nuevo talento hasta talento establecido. Es algo maravilloso gratis. A usted que no le gusta pagar fue gratis. Sí, gratis. Entonces, felicito a toda la producción de Lunes Urbano, a todo el que estuvo envuelto en que surgiera este evento, ya que no estábamos teniendo como en aquella época, años atrás, por allá, por los dos mil nueve, dos mil diez, más atrás, que veíamos muchos eventos urbanos cristianos. Qué bueno que ahora, luego de la pandemia, han comenzado a surgir cosas, nuevos eventos para tanto talento que tenemos, que lo estamos escuchando en YouTube, en Spotify, pero que lo estamos viendo aquí. Entonces, nosotros, como los cronistas del rap, estuvimos en el cierre cuando tuvimos la oportunidad de ir. Y queremos realmente dar nuestras opiniones sobre esto. Algo que me gustó de Lunes Urbano fue que vinieron gente internacional. O sea, yo vi un día en un live a dos chicos de Panamá. Uno se llama Luis Antonio, no recuerdo el nombre del otro chico. Y oye, me encantaron. Me encantaron los dos chicos. Hubo uno que me gustó más que otro, obvio. Bueno, quizás no es obvio, pero sí hubo uno que me gustó más que otro. Y fueron, fue muy bueno. O sea, se les dio oportunidad, pasaron gente de Colombia. En este evento se les dio oportunidad a gente de otros países que no conocen el género, los cuales tuvieron una oportunidad de hacer, de presentarse y mostrar su talento aquí a República Dominicana. Hay gente como el muchacho de Panamá que dicen que el género está surgiendo aquí, que está surgiendo ahora en su país. Y ya aquí el género urbano está establecido. Entonces, eso es bueno. Nosotros fuimos en el cierre. En el cierre, el cierre fue una cosa, se organizó en la Asociación Dominicana de Odontología, que está al frente de la iglesia Elohim. Elohim, esto era un evento que iniciaba a las, a las siete de la noche. Cuando yo llegué, que mire, llegué a un chintal de, mire, esta gente no roncaron. Eso inició inmediatamente, ya uno llegó, ya el evento había iniciado con todas las de la ley. Y este evento comenzó a eso de las siete y ya a las once y algo de la noche ya había finalizado. El cierre fue con la cara principal, ahí que había, era Lizzie Parra, estaba Rubinsky, Brian Boss, Villanova, Ironheart, Iron High, Brional, entre otros, que pasaron por ahí. Pero, para destacar lo que, lo que más me, lo, lo destacado, cuando yo llegué, estaba cantando Dexa, ahí mismo presentaron a Dexa, esa niña de verdad, de verdad, y aquí lo habíamos dicho en los cronitos del RA, mi hermano, mi hermano, dice, hermanos, esa chamatita en la tierra. No le ayudó mucho, que en un momento como que los micrófonos estaban afinando ahí y eso no le ayudó mucho porque tú no la pudiste como que escuchar mucho. Pero tiene conexión, tiene conexión con el público, con el público de ahí, de una vez entró y con el que la conocía hasta con el que no la conocía. Y la chamaquita la tiene, o sea, sabe rapiar, sabe tener presencia en la tarima. Una cosa importante, que después que yo la vi a ella, o sea, y en su presentación dos canciones fue muy buena, vino Ironheart, como yo le digo, es el hombre de la presencia. Comenzó con un opening, con un bailarín ahí, comenzó, hombre, no está fácil, puso un bailarín, hizo, y ya ustedes saben, hizo una chulería y cantó varias canciones. El tipo una presencia, oye, Iron, ya tú sabes que ya yo te lo he dicho, pero le decís que usted lo ve a él y este hombre, este hombre grande, usted ve este calvo así, este hombre así fuerte y él, y él cuando se pone a rapiar, tiene como que, tiene un flow y tiene unos temas ahí, mira, en Victoria estoy, llégale, tiene un desbó, mire, durísimo, y tiene unos rap durísimos ahí en su nuevo álbum, porque si usted no lo ha escuchado, vaya, después que ve el video y escúchelo. Después vino Ironheart y su banda. Yo quería hacer mucho ver ese hombre en vivo. Iron, tú eres durísimo, señores, ustedes ver a Ironheart en vivo. Ese hombre, con su banda, viene cuando él comenzó. Ay, ven que te quiero ver, como en el día del Pentecostés, y que de pena me activé. Eso mismo, estruendo, mire, y la del Monte Carmen. Ay, Dios mío, pero Ironheart, oye, Ironheart, esa banda estaba durísimo. Mire, yo, ese hombre, ahí había un hambre. Cuando ese hombre comenzó a cantar, eso se volvió loco. Y con la canción Lléname, él se le ha pegado un challenge que realizó los muchachos de Nacido en la Promesa. Esos tipos, durísimos. Esos tipos, yo nunca había tenido oportunidad de verlo en vivo. Lo había visto en América Gactález, en Dominicana Gactález, perdón. Aquí, cuando participamos ellos, y que América. Pero yo sé que a ellos les gustaría tallar. Pero en Dominicana Gactález, cuando ellos participaron, ellos revolucionaron, y yo los sigo en sus redes sociales. Los muchachos son muy buenos, los tipos del pan frío. Sigan así, muchachos, sigan metiendo manos. Y pusieron a la gente a hacer challenge, muchachas. Y comenzamos, y que, que, Lléname. Y hacíamos una cosa así, ya. Ni me acuerdo, porque el baile, yo ando a cruzar, yo tengo los dos pies izquierdos. Mi mamá parece que no me bailó cuando chiquito. Y ya ustedes saben, pero eso fue una chelcha total. Lo de, lo del Lléname. Y ya ustedes saben, todo el mundo ahí, que ataló tobillos, y uno haciendo eso, mire. Y ellos conectaron con la gente. En la presentación ahí de Iron High, ahí apareció una, una flaquita, una morenita. Ahí, pero esa muchacha sí va. Y luego se robó el show. Se le atravesó uno de ellos. Y cuando esa tipa comenzó, ¿cómo? Del público. Del público, sí. Pero a varios artistas ahí del público, le subieron y, pero, le montaron un espectáculo. Porque eso pasó con Iron High. Que, que cerró durísimo. A él le apuntaron un show de baile. La mano era nacido de la promesa. Subió un, nacido de la promesa, subió un coro. Que ellos saben que saben bailar. Y todito ahí, un espectáculo. Pero la morena fue que cerró el show. Esa flaca fue una baila. Me sentí pasada de bailar. Digo JM, que qué mal que JM no está aquí cuando va a grabar esto. Que, que JM era más difícil. Y que, hum, esa sierva bailaba antes de estar en Cristo. Porque que esos pasos, creo que yo no sé. Eso fue JM que me dijo. Pero mire, eso estuvo durísimo. También cosas que me gustó. Me gustan los muchachos de. Luego de eso, vino el cuadrón de C. Tenía siglos que no veía el cuadrón de C. Salvo que lo había visto, estaba viendo los videos de Redimido. Los últimos videos que he hecho Redimido. Un grupo de baile muy duro. El cuadrón de C. Esa gente llegaron ahí de una vez con Rompiendo. Au, au. Ustedes saben que dicen así. Au, au. En Rompiendo. Estamos Rompiendo. Esa gente sube. En el final. Son muy duros. Y mire, esa presentación de ellos fueron como dos canciones. Esa gente no tiene nada que envidiarle a ningún grupo. Urbano de por ahí. Los cristianos también somos duros. Y la estamos rompiendo. Y el cuadrón de C. La rompió también. Dejaron un mensaje. Una dramatización. Oye, durísimo. Una producción. Uno va también por el cuadrón de C. Y usted va a decir, Luis, pues todo estuvo bueno. Es que ese evento estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Después estaba la parte de la ofrenda. Que fue con la versión de King and Queens. De un grupo de muchachos de aquí. Del patio. Nuevo talento. Eric D'Aurash. Doble S. Emanuel Richardson. De Renews. Esa gente se llama aquí. Angel Gomez. Son durísimos. Ahí pusieron esa canción. Ahí llegó el tema de las ofrendas. Que tengo algo que decir de las ofrendas. Pero voy a decir eso. Después que termine con el tema de las presentaciones individuales de cada uno. Pero una presentación muy buena de los muchachos. Y qué bueno que en este evento. Antes de. En uno de los lunes. Yo había encantado. Y qué bueno que para el cierre también lo llevaron. Porque es bueno darle al nuevo talento. Y que tiene la capacidad de darle la oportunidad. Y eso es algo a destacar. Que Luis Comas. El pastor Luperón. Siempre han hecho. Comas. Que era el presentador de este evento. Casi siempre fue como voz en off. Aunque en algún momento apareció en el público. Es una gente que siempre cuando se hacía el Holy Jams. Se le daba la oportunidad. Y se le dio la oportunidad al nuevo. Aunque cantaba el artista establecido. Y qué bueno que se sigue con eso. Porque si el muchacho tiene talento. Hay que dáselo. Ahí llegó un loco. Un loco sano. El loco cristiano. Más sano. Pero que remueve eso increíble. Cuando llegó el nuevo padrino. Señor. El nuevo padrino. Eso es la leyenda. Si usted no sabe quién es el nuevo padrino. Usted tiene que buscar las canciones de 13. Y por ejemplo. Si usted escuchó la canción de 13. Y se dice. ¿Dónde llegaremos? Si sigue así mi pueblo. Él comenzó a cantar esa canción ahí. Gente. Ya eso se volvió loco. Gente matando. Gente muriendo. Niños de la verdad. Ya tú sabes. Entonces el rapió su parte. Pero él puso ese coro. Y estaba todo el mundo. Señor. Ayúdeno. Olviden los gallos. Disculpen. Estoy emocionado. Señor. Entonces. Seguimos. Pero miren. Eso tuvo. El padrino llegó. Y con cinco en el micrófono. Esa canción. Icónica. Que tenga hasta los dientes. El segundo álbum. De Redivido. Que fueron los 13. Ariel Kelly. Y Redivido. Eso tuvo. Cuando llegó. Yo pensaba que no. Mucha gente se lo sabía. Pero mucha gente se recuerda. De esas canciones. Habían filas de chamaquitos. De estos tiempos. Que no sabían mis hijos. Tienen que escuchar esos clásicos. Lo invitamos. Y nosotros tenemos. Uno. Tengo el salón de la fama. Ahorita se lo voy a dejar ahí. Tenemos un par de. De canciones. Que mencionamos. Que son de aquellos tiempos. Pero váyase a. A un video. Que nosotros tenemos aquí. Que se llama. El salón de la fama. Donde mencionamos. A canciones. Duras. Que entendemos. Que tienen que estar. En el salón de la fama. De la música. Y recuerden. Suscríbase. A nuestro canal. Señores. Rápidamente. Quiero decirles. Que después. Cantó Brional. Que llegó sudando. El pobre. Soltó el altitaje. Porque estaba haciendo. Pila de calor. Aunque era un sitio con aire. Se estaba sudando. Pila. Éramos mucha gente. Y se estaba sudando. El pobre Brional. Que es una gente que. Yo conozco a Brional. De hace mucho. Me recuerdo a Brional. De los. De los Holy Jams. Chamaco que tiene. Muy buen talento. Es muy duro. Cantó varias canciones. Una. Entre ellas con Optimo. Villanova. Villanova. Yo amo a Villanova. Villanova. Siempre me recuerdo. De los Holy Jams. Porque él daba los hitos. Y Villanova. Rompe. Tipo. Machaca el instrumental. Entonces. Villanova. Comenzó. En acapella. Fue muy duro. La presentación. Con Villanova. También se mostró. Otro show de baile. A Villanova. Le gusta ese flow. De bailadera. También. Que se yo qué. Y comenzaron a subir. Los bailarines del público. Y eso se montó. Y primero uno. Y cantando Villanova. Wuh. 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 Eh. Duro. 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 Eh. Qué más. Bueno. Brian Boss. Ay. Esa banda de Brian Boss. Pero una banda. Ese baterista. Dios mío. Ese tipo de. Wuh. La banda de Brian Boss. Hubieron dos bandas. Que fue la de Iron Hat. Ay. Brian Boss. Ay. Me encanta esa banda de Brian Boss. Esos tigres comenzaron. Y esa guitarra. Por una cosa. Un espectáculo. Ellos duran como. Como tres minutos nada más. Ay. Yo. Uno veía a Brian Boss. Donde estaba. Parecía un orquete merengue. Y después llegó Brian Boss. Pa. Y llegó Brian Boss. Con Bici. Después cantó Millonario. Lamentablemente. Brian Boss tuvo temas también con el micrófono. No se escuchaba. En un momento tuvimos que seguir cantándole solo. Ahí en un momento. En lo que. Arreglaban el problema técnico. Ahí le puse yo. Saludé a Draco. Un saludo a Draco. RD. Lo más picante. Lo más viral. Y ahí en Draco. J.M. Mi hermano Jordi. El nómada. Comenzamos a gozar. Brian. Para darle ánimo a Brian. Que estaba ahí. Y tú sabes. Que es medio incómodo. Tú cantando. Tú que. Tú no puedes cantar. Que no se te escucha. No se escuchaba la banda. Pero entonces los micrófonos no sonaban. Entonces eso fue una. Fueron de las cosas que. Lamentablemente. Que pueden pasar en un evento. Y pasó con Brian. Pero Brian mantuvo la conexión con el público. Te felicito Brian. Porque mantuviste la conexión con el público. Te quedaste ahí. Y en una tablosin. Casi era imposible escucharlo. Porque éramos un buen grupo de gente. Pero él vino y dijo. Señores. Disculpen. Ustedes saben que es un problema técnico. Se está resolviendo. Pero ya volvemos. Y después retomó. Y de lo más normal. Seguimos cantándole a Brian. Y a Brian. Y a Brian. Se le dio sus aplausos. Eso fue. Genial Ice mismo entró Lizzy Parra. En Lizzy Parra. Yo nunca había visto tampoco a Lizzy Parra en vivo. Mira. Había visto a Brian Boss. A Brian Boss lo había visto. Así en. Cantando con Natán. En el concierto de Natán. En el concierto de Alex Zurdo. Que fue también. Pero a él solo. Yo no lo había visto. Exacto. Pero yo nunca lo había visto a él solo. O sea. Siempre lo había visto en Fituri. Y de verdad le digo que Brian Boss. Está duro. Tiene un tour para Colombia ahora mismo. La gente de Colombia que no ve. Si usted no ha visto a Brian Boss. Aproveche. Ven aquí. Iglesia. Que batalla en Colombia. Si está cerca de su ciudad. Y acérquese. Que mire. Que Brian Boss. Es muy duro. Eh. Llegó Lizzy Parra. La pastora un escándalo. Siempre la pastora hacía un escándalo. Y la pastora llegó. Y eso se fue abajo. Y cuando cantó. Quiebrame. Tú supiste. Que no hay forma. O sea. La pastora cantó una canción. Y que ella no la puede dejar comida. Dice que si ella la deja. No la pastora. Y eso. Se fue abajo. La pastora no habló mucho. No me llamo. La pastora llegó. Tres canciones. Creo que fue en tres, cuatro canciones. Juan se fue. El mismo. Pan. Rubinsky. Scratch Matel. Y dice. Chiqui, chiqui, chiqui. La leyenda. Es como yo digo. El DJ más duro. Que hay en RD. Se llama. Scratch. Master Jesus. Ese pan es durísimo. Yo amo. Hey, Scratch. Te amo. Un saludo para Holy DJ. Duro. Muy duro. Y yo amo a mi esposa que está ahí también. Pero señores. Eh. Eh. Rubinsky. Yo tenía años que no veía a Rubinsky. Rubinsky. Es como el video. Mira, cuando él cantó. Sonríe porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Oye. Yo amo esa canción. A mí me encantó. Cantó el único en su clase. Estaba todo el mundo a una sola voz. A Rubinsky. Yo. Todo el mundo está vuelto loco. Eso cerró con Rubinsky. Y eso es una cosa. Eh. Muy destacable. Que. El mensaje que dejó Rubinsky. Cuando Rubinsky llegó ahí hubo. Efectos de luces. Que no iban a volver locos. Con una luz blanca. Y me tenía. Pero Dios mío. Ya que salga Rubinsky. Que salga uno tiene loco. Pero nada. Salió Rubinsky. Y. Y fue una cosa genial. Realmente. Ese evento. El cierre. No tuvo dependicio. Y lo que vi en live. No tuvieron dependicio. Y yo sé que eso no hubo dependicio. Porque eso lo estaba haciendo. Gente buena. Cosa. Aparte de las cosas buenas que pasaron. Aunque mencioné algunas cosas que tengo que mencionar. Siempre hay críticas para mejoría. Y siempre hay que hay cosas. Por ejemplo. Eh. Comienzo con el público. Primero voy a darle al público. Siempre al público hay que darle sus cantinazos. Cuando yo veo que el público. Nosotros los fans. Hacemos. Cosa mal. En una Villanova. Quiere dar una palabra. Y está Villanova. Intentando de dar un testimonio. De algo que le pasó en Turquía. Ah. Pues la gente no se callaba en su boca. Parecía que no había nadie. Como que era. Había un animal. Ahí. Qué sé yo. Una cosa así mínimo. Y me puse. Pero mínimo Villanova era eso. Y el público. Y Villanova. Señores. Estoy diciendo. Por eso es que estamos así. En una te lo digo. Porque nosotros. Cristianora. Ah. Si queremos la diversión. Pero no queremos escuchar el mensaje. Hay que escuchar el mensaje. Ah. Si. Brincar. Muy bueno. Pero no queremos escuchar el mensaje. Mi gente. Hay que prestar atención al mensaje. Cuando el artista quiere decirle una palabra. Y sintió de Dios. De explicarnos algo. Vamos a escucharlo. Usted no sabe si el inconverso que está ahí. Se puede arrepentir. Porque hubo una muchacha. Que Rubín quiso el llamado. Y se convirtió al final. Pero hay que dejarlo que hablen. Y que lo escuchen. Tenemos que dejar esa indecencia. Porque que somos muy indecentes. Si usted quiere hablar. A ver bajito. No pero todo. Parecía un gallino. Pero parecía que no había nadie ahí. Entonces ese tipo de cosas. De verdad. Que me ven como médico. Me incomodan. Y que he visto el evento. Y lo voy a seguir criticando. Mientras tengamos esa indecencia. No vamos a echar para ningún lado. Mi gente. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver si nos ponemos para esto. Otra cosa. Señores. La ofrenda. Es increíble. Usted es un evento gratis. Es que el cristiano. Todavía quiere que hagan eventos. Pero no quieren apoyar los eventos. Ay. Que no hacen conciertos. Mira. No están haciendo conciertos. Y qué es lo que está pasando. Es que ustedes no pagan. Los cristianos no queremos pagar. Entonces. Yo nada más tenía para el pasaje. Hermano. Pero si usted sabía que iba para allá. Yo le digo. En un momento. Yo tenía para el pasaje. Que yo tenía que llevar para la ofrenda. Para apoyar el ministerio. Porque nosotros como cristianos. Tenemos una misión de dos ofrendas. Es mejor dar que recibir nomás. Y Dios bendice al dador alegre. Entonces. Ya uno sabe. Que si uno va a un evento cristiano. Probablemente. Van a recoger la ofrenda. Y usted debe llevar su ofrenda. A sacarle el poque. Pero eso fue un evento de calidad. Luce. Humo. De todo. Eso no tenía que envidiarle a nadie. Y cómo es que la ofrenda. Tres gatos fueron a dar la ofrenda. Ah. Pero queremos que el otro. Que el año que viene. Hagan una segunda temporada. Usted fue y dio su ofrenda. Y no lo vea porque el ministerio. Usted primero. Está apoyando el ministerio. Pero es a Dios que usted está dando. Y en la Biblia nos manda. Qué mejor da que recibir. Ah. Pero queremos eventos. Pero no pagamos lo que hay que son pagados. Y entonces lo que son gratis. Que es una ofrenda. Creo que. Te salga de tu corazón. Ni para eso. Estamos. Caramba. Señores. Y después nos quejamos de lo artístico. Qué sé yo qué. Eso hay que cambiarlo. Sí. Porque. Óyeme. Yo me. En eso yo me estaba fijando. Una vez lo escribí. Aquí en mi nota. Está ahí escrito. Y yo lo ofrenda. Se hicieron los locos. No sé. Caramba. No, no. Increíble. Dame soltar. Dame soltar eso en banda. Otra cosa. Es que. Hubieron algunos problemas técnicos. Porque no simplemente. Por ejemplo. Mencioné. Le pasó a Dexa. Que en un momento no se escuchaba. Hubieron artistas que no se escucharon. No sé cuál es el problema. Son cosas normales que pasan. Ellos no estaban en la iglesia. Estaban. Estaban en otro lado. Eso se trabaja. Pero son cosas que pasan. Que. Que para la próxima. Yo me imagino que ellos van a mejorar. Pero que se mencionan. Cosas que deben mejorar. Ese. Ese fue un tema que. Que. Tanto Dexa. Le pasó a Iron High. Que al final. A mediados. A mitad de la ocasión. Monte Carmelo. Él se fue. Porque no se escucha el micrófono. Ya cerrando. Ya él tenía que irse. Como quiera. Pero Iron High. No porque sigue aquí ya. No creo que sigue aquí ya. Pero. El micrófono se escucha. Seguimos cantando nosotros. Y fue el público. Seguió cantando. Guau. 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 Hasta que. Digo. Pero Iron se bajó. Si se quilló. No sé. Si Iron se quilló. Porque al principio. Tuvo tema con el micrófono. Y después. Pero hubo varias veces. Te digo. Como dije. Le pasó a ella. En una creo que le pasó un poco a Villanova. Pasó. Le pasó a Brian Vos. También. A Rubín. Que no le pasó. Pero vieron una cuanta gente. Que hubo ese problema. Que para próximos. Mi gente de un urbano. Era un tema como con unos cables. Que lo estaban pisando. Hay que cubrir lo mejor. Pero fueron de las cosas que. Que a uno no gustó. Y una cosa. Aunque ahí había aire. Habíamos tanta gente. Una de las cosas. Malay se estaba sudando. Mamuno. Yo me lo gozo. Porque yo me lo tripeo todo. Y como Brionale. Brionale se lo tripeo. Y yo vine con un altitaje. Ahí andaban unos tigres con un abrigo. Yo no sé como Óptimo. Atención Óptimo. ¿Cómo? Porque Óptimo no se ahogó. Porque Óptimo le gusta andar con un abrigo. Y yo no sé si Óptimo está sudando. Porque Óptimo andaba con un altitaje. Con un bendito yaqui ahí. Que yo no sé como Óptimo no se ahogó. Y yo digo. Mi empresito soy yo. Que estoy con un polochecito. ¿Qué será de Óptimo? Pero a la verdad. Que independientemente. De todo esto. Esto fue un gran evento. Que hay que seguir apoyando. Y que motivamos. A la iglesia Elohim. Y no solamente a la iglesia Elohim. A más iglesias. A que sigamos apoyando este tipo de evento. Al público. Que sigamos apoyando este tipo de evento. Que sigamos invitando a gente. Que no son cristianas. Y que podamos seguir llevando. Que esta gente. Que canta canciones. Que acercan a la juventud. Y eso es lo que la juventud está consumiendo. Pero está consumiendo. De artistas. Que están llevando. Mensajes. Malos para la sociedad. Que brinden un buen mensaje. A la sociedad. Y que. Y que le hablen de Cristo Jesús. Y que vean también. Que en Cristo Jesús. También se puede gozar. Así que. Te felicito el aire. De verdad. Felicito a todo el equipo de producción. Felicito a todo el que tuvo envuelto. En que se realizara esto. Que esto no fue de la noche a la mañana. Me imagino que tenían el aire entero. Sabrá desde cuándo comenzaron. Pero lo felicito. A todo el que participó. A todo el que tuvo algo que ver. Y esperando que la próxima temporada. De lunes urbano. Sea mucho mejor. Y tengamos muchísimo talento. Del país entero. Así que. Mi gente. Recuerda suscribirse. Dele like. Este fue. Nuestro. Lo que. Nuestro parecer. De lo que fue el lunes urbano. Así que. Check it out.